Me duele mi pie, me duele Me duele y no puedo andar Y me duele el corazón Y no tengo que llorar De tiempo, vidita mía Ya me vuelve, dime adiós Todavía yo no te he dicho Que lo que ya me hacía acabó No te he dicho que lo que ya me hacía acabó El hombre domina Con la papeleta El hombre domina Con la papeleta El hombre domina No te he dicho que lo que ya me hacía acabó Oye muchachita Lo que van diciendo Ay que tú vas bailando Te vas durmiendo Te vas bailando Te vas durmiendo Te vas durmiendo Te vas durmiendo Te vas durmiendo Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Te vas durmiendo Y no tu las hechos Y no tu las hechos Y no tu los hechos Y no tu las hechos Amigo Ramírez, me goza la vida Amigo Ramírez, me goza la vida Él tiene mujeres por las cuatro esquinas Él tiene mujeres por las cuatro esquinas Por las cuatro esquinas, él tiene mujeres Él tiene mujeres por las cuatro esquinas